¿Qué es la esperanza? Nos está contando la historia de una mujer que toma la decisión de cosechar y es que me llama la atención porque cuando Noemí, la suegra de Ruth, sale de los campos de Belén, de los campos de Judea para ir a Moab, había un tiempo de escasez, había un tiempo de hambre, un tiempo de ruina y ella decide huir de la escasez y correr a donde en teoría había esperanza. Y a veces corremos a lugares o a sitios donde creemos que hay esperanza porque olvidamos que Dios es nuestra esperanza. A veces vamos a estrategias, situaciones y ponemos nuestra esperanza en eso y olvidamos que Dios es nuestra esperanza. Resulta ser que con el tiempo la esperanza visitó al pueblo de Israel y vino tiempo de bendición. Y cuando Noemí escucha esto, Noemí regresa con su nuera Ruth a los campos de Jerusalén, a los campos de Belén donde había cosecha. Y resulta ser, aquí voy a leer en Ruth capítulo 2, versículo 1, dice así. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia del Imelec, el cual se llamaba Vos. Y Ruth, la Moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella respondió, ve, hija mía, me llama la atención que Ruth se conecta con la cosecha. Y eso es lo que vengo a predicarle en este tiempo. Una mujer que se conectó con la cosecha en tiempos de esperanza. ¿Sabe? Ruth no había sembrado en ese campo en aquel momento, pero Ruth sabía que venía una cosecha. Ruth sabía que estaba en el tiempo correcto para cosechar. Yo no sé si hay alguna mujer en este tiempo que pueda decirme, pastora, yo disierno y entiendo que estoy en el tiempo correcto para cosechar. Yo disierno y comprendo que llegué a un tiempo preciso, en este mes, en esta temporada, en este día, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, donde estoy entrando en el tiempo correcto, en el tiempo de esperanza para cosechar. Ruth no está preocupada por qué voy a hacer, cómo voy a entrar. Ruth pide permiso a su suegra y le dice, permíteme entrar al campo, permíteme ir al campo. Y yo creo que hay mujeres, carencita, que hoy tienen que decir, señor, permíteme ingresar al campo de esperanza. Permíteme ingresar al sitio donde está la cosecha, donde se está recogiendo. Creo que Enlace es un campo donde hay cosecha. Y es tiempo de entrar. Y es la actitud de Ruth que me gusta y que me llama la atención. Ella pudo quedarse en casa esperando, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Pero ella solicita un permiso. Y el permiso que Ruth pide es, permítame entrar en el lugar donde está la cosecha. Déjeme entrar porque estoy en un tiempo de esperanza. Ruth sabía discernir el momento que estaba viviendo. Ruth sabía entender que estaba viviendo un tiempo importante. Ruth sabía comprender que había llegado el tiempo de la visitación. Dios estaba visitando Belén. Dios estaba visitando a su pueblo para darle pan. Yo estoy convencida que estamos viviendo un tiempo de visitación. Estoy convencida que en tu país, en tu nación, Colombia, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Argentina, inactívate, estás viviendo un tiempo de visitación. Y es hora de que las mujeres digan, Señor, dame el permiso, autorízame para entrar en el campo de la cosecha. Autorízame para entrar. No te detengas. No dejes que tu miedo te detenga. No dejes que tu crisis te detenga. No dejes que la enfermedad te detenga. No permitas que el problema, circunstancia o situación que estás viviendo en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu empresa, en tus estudios, te detenga en esta hora. Porque estás en temporada de cosecha. Entra en el campo de la cosecha. Ven con nosotros y sé parte de este movimiento del cielo. Sé parte de esta visitación. Y así como Ruth, atrévete a entrar en el tiempo, en el lugar correcto de la cosecha. Mujeres que cosechan en tiempo de esperanza. Porque Dios es nuestra esperanza. Porque Dios es fiel. Porque Dios es verdadero. Y hay una mujer, hay una mujer en Argentina. Hay una mujer en Chile. Hay una mujer en República Dominicana. Hay una mujer en Venezuela que está diciendo, yo necesito cosechar. Ven con nosotras y atrévete. Ingresa en esta temporada de visitación. Queremos tu nombre aquí. Queremos orar por ti. Y no queremos que pierdas la oportunidad de recibir la cosecha que ya el cielo determinó y preparó para ti. Porque es que Dios no está vacilante. Dios ya tiene algo determinado para tu vida. Ya Dios tiene algo establecido para usted. Usted necesita entrar al terreno de la cosecha. A donde se está cosechando. Me llama la atención porque a veces decimos, Señor, he estado en un mal tiempo. Si usted supiera del tiempo del que venía Ruth y Noemí. Ruth y Noemí venían de un tiempo de hambre. De un tiempo aún de muerte. A Noemí se le había muerto su esposo y sus dos hijos. A Ruth se le había muerto su esposo. Imagínense, ellas no venían de la mejor temporada. No necesitas venir del mejor barrio. No necesitas venir de la mejor condición económica. No necesitas venir del mejor tiempo de tu vida para ser ingresada en el terreno de la cosecha. No necesitas tener la mejor familia ni la mejor historia. No necesitas eso. Tú solamente abre tu corazón y dile al Señor, ingrésame. Ingrésame en el terreno de la cosecha. Ingrésame en la temporada de la visitación.